¡SALUDOS NUVAMENTE AMIGOS! El competidor de Ferrari No va a volver a su mejor nivel Y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, varios meses después De conocerse la noticia Sobre la no continuidad Del competidor Alemán Sebastián Fettel junto a la escudería Ferrari El piloto que fue Cuatro veces campeón mundial En la Fórmula 1 todavía Está sin asiento De cara a la siguiente temporada Aunque según El mismísimo Eddie Jordan Que como yo ya dije Él era dueño Que como yo ya dije Él era dueño Y jefe de equipo Del extinto conjunto Jordan Él no va a fichar Él no lo podría fichar para su equipo Bueno Y estas fueron las palabras Del ingeniero irlandés Para el podcast De F1 Nation Que dice así La Fórmula 1 Echará de menos a Fettel Es cuatro veces campeón del mundo ¿Pero volverá alguna vez a los días de Red Bull Y al nivel que alcanzó Con Christian Horner Con Christian Horner y Adrian Newey? Bueno ¿Quién sabe? Probablemente yo no lo ficharía ahora mismo Creo que hay demasiados jóvenes Que puedan exprimirlo ahora Bueno Este conocido Ex ingeniero No cree que Sebastián Fettel Pueda recuperar el nivel Con el que consiguió ser Monarca A la Fórmula 1 Y bueno Esto también fue lo que dijo Ciertamente tuvo que dar Un par de años Terribles en Ferrari Ni siquiera Creo que dentro de él Pueda volver a Volver a encender Y volver A su mejor nivel Será muy difícil A su edad Hace un año Muy pocos Habrían creído Que Leclerc podría Socavarlo Y destruirlo Por completo Sin embargo Lo hizo Bueno Y bueno Racing Point O en otras palabras El futuro equipo Aston Martin Debería replantarse Las cosas Se habla de Hablando de Los posibles rumores Que Apuntan El fichaje Del competidor alemán Con El futuro equipo Aston Martin Bueno Que obviamente Es Racing Point De la actualidad El ex ingeniero Irlandés Le mandó un consejo Creen que Con ese coche Fetel Puede Pelear con Hamilton Por el momento Psicológicamente Ni siquiera Puede hacerlo Con Fetel Y bueno Y por último Eddie Jordan Explicó Que entre Sebastián Fetel Y el mexicano Sergio Checo Pérez Lo tiene más que claro Y esto fue lo que dijo Sin duda Es un gran piloto Para cualquier equipo Pero Desmantelarías Un equipo Que Que con Pérez Tuvo buen ritmo Y excelentes aportes Económicos Esta sería la forma En la que lo vería Si estuviera a cargo A cargo del Racing Point Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao No Gracias.